Hola amigos, yo soy Fersa Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a aprender a cómo aumentar la velocidad de carga de nuestro teléfono. Tienes un teléfono de Xiaomi y quieres aprender esto, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Así es amigos, lo que vamos a aprender hoy es a subir la velocidad de carga, a aumentar la velocidad de carga de nuestros teléfonos de Xiaomi. Para eso es bastante sencillo, vamos a ingresar aquí a las configuraciones. Una vez que estamos en configuraciones, vamos a deslizar hasta abajo donde encontremos que dice batería. Ingresamos allí y en la parte superior vamos a ver dos menúes. Uno que dice ahorro de batería y la otra opción que dice batería en sí. Ingresamos a donde dice batería y ahí vamos a poder ver la temperatura de la batería del teléfono y también cuántas veces se ha cargado el día de hoy. Debajo de eso vamos a encontrar la opción que dice aumente la velocidad de carga. Ingresamos allí y solamente nos quedaría aumentar la velocidad de carga. Pero hay algo que debemos de tener en cuenta, que cuando aumentemos la velocidad de carga, el teléfono va a aumentar su temperatura un poco. Eso significa que va a calentar. Entonces debemos de entender que cuando aumentamos la velocidad de carga es para momentos específicos, para momentos puntuales. Si estamos a punto de salir y si el teléfono se ha bajado demasiado, entonces podemos aumentar allí la velocidad de carga. Pero debemos de recordar que no debemos aumentar la velocidad de carga si es que estamos jugando, si es que estamos utilizando el teléfono en algunas aplicaciones pesadas o si estamos en zoom o si estamos en algunas clases en línea. Para este tipo de situaciones no sirve la velocidad de carga, ya que va a calentar el teléfono. Y si tú estás utilizando una aplicación pesada o si estás utilizando una videoconferencia donde está activado la aplicación, más tu cámara, más el audio, el teléfono va a calentar demasiado. Y otra cosa que debemos de tener en cuenta chicos, es que esta función solamente está disponible en algunos teléfonos con velocidades de carga de 67 watts en adelante. Si tienes un teléfono con carga de 67 watts, de 120 watts, esta función va a estar hábil para ti. Y eso ha sido todo por este video, si te gustó no olvides darle manito arriba, suscríbete con el botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado y nos vemos la próxima. Recuerda, el próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito, te lo perderás. Nos vemos, bye bye.